qué tal amigos bienvenidos a un vídeo más de nuestro canal aquí estamos ya en lo que es la sección de los unboxing y ahora pues traemos el álbum de coleccionables de estampas de sonic prime que ya me habían pedido hace algunos días mi nombre es francisco abraham miembro del club de coleccionistas de cómics de tampico sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas bueno pues hace unos días hice unos shorts donde estábamos en un evento aquí en tampico donde tenemos lo que es nuestro stand de venta de cómics de manga de álbumes etcétera y pues vieron por ahí que salió una imagen lo que era este álbum y me pidieron varios por lo que es la vía de la página del club si no nos sigues en la página agréganos por ahí en el facebook estamos como club de coleccionistas de cómics tampico y pues mándanos un mensaje saludos lo que quieras y ahí puedes ver las ventas las ofertas que sacamos a veces lo que tratamos de de anunciar en cuanto a lo que son los coleccionables etcétera así que por ahí te esperamos bien y pues aquí tengo ya lo que me habían pedido vamos a hacer un unboxing para que vean qué tal con este álbum de estampitas o barajitas o como le digan ahí en su país y pues esto es aquí en méxico panini méxico nos ha traído lo que es este álbum ya saben que panini acostumbra sacar algunos álbumes de algunos personajes en este caso pues yo no checo todos ya que pues muchos de los que sacan pues no no son parte de lo que trato de poner aquí en el canal sin embargo lo que pidan trato de que si lo tengo aquí en físico lo publique y bien pues aquí tenemos que viene con su típica bolsita de protección que viene pues sellada no es este resellable que lo puedas quitar y volver a cerrar no viene sellada entonces este se tiene que romper forzosamente o cortar para checar qué es lo que tiene así que no puedes decir que bueno lo abro y le cambio los sobres o se los quito y ya este no aquí pues si ya viene roto quiere decir que alguien le quito los sobres o lo sacó de aquí bien pues vamos a hacer el unboxing de ésta de este álbum abrirlo a ver qué tal vamos a checar lo que contiene bien igual que los demás con una especie de cartoncillo atrás protector con información un poco de información aquí está nada más trae esto en la parte arriba trae la imagen de sonic aquí trae los logos de tanto de los videojuegos como el de panini el código de barras y esta edición salió en 89 pesos claro está que pues muchas de éstas salen en diferentes precios porque es el paquete a veces el álbum como éste viene más baratito a veces viene en pasta dura a veces viene ya con la caja de estampas ese es el más caro y a veces viene simple y sencillamente así como éste que es solamente el álbum con los sobrecitos en este caso esta edición trae cuatro sobres cuatro sobrecitos nada más y el álbum viene de esta manera e igual con toda la calidad que mete en lo que son los álbumes muy muy bien es un acabado brillante totalmente podrán apreciar el título sonic prime y aquí trae lo que es el logotipo de netflix también trae el logotipo de panini comics aquí abajo algo de stickers bueno el de panini no panini comics panini nada más álbum de stickers que es lo que menciona que es esto porque luego preguntan y qué es eso bueno en la contraportada viene de esta manera también igual los logotipos de los videojuegos etcétera y el código de barras y trae la banderita de méxico o sea que esta es una distribución para méxico editorial panini méxico aquí viene también lo que es la página web aquí no trae el precio si no alcanzo a distinguir no pero pues es el que trae el cartón 90 pesos prácticamente 89 y bien pues vamos a ver los interiores bien tenemos aquí esta imagen de inicio después tenemos ya enseguida lo que es la página de las primeras estampas listo para correr corremos contra el reloj y nunca pierdo una carrera y viene ya las descripciones típicas que trae cada una de las páginas aquí viene ya por personaje entonces viene sonic en la parte de arriba dice el héroe y después hay una descripción en este lado esa mía quien quieres ven por mi nombre sonic especie erizo y las habilidades es súper rápido gustos los hot dogs con chile y divertirse con chile y divertirse y pues si viene una descripción de varias cosas de cada personaje me imagino aquí está donde estoy como provocas un erizo respuesta métete con tus amigos es un álbum para niños prácticamente pues es sonic es un personaje que admiran bastante ahorita los chiquitines somos amigos consejo del caos viene con diferencia de estampas o sea hay algunas que traen esto con este color y hay otras que traen este color o sea son diferentes que ahorita que abramos los sobrecitos lo vamos a ir checando aquí también tiene con diferencia aquí vienen todas juntas ya es llegando casi a la mitad al parecer o viene cambiando lo que son los personajes aquí ya vienen también estampas de las que son para completar la imagen que viene atrás también vienen de ese tipo la poderosa selva lucha contra el monstruo entonces vienen varias cosas que tienen que ver con el personaje y no en sí como personajes de la franquicia piratas no piratean amigos piratas etcétera vienen también las típicas que son connecting de dos de tres que son de las que se presentan en diferentes álbumes las hojas interiores son de buena calidad igual que las demás delgadito papel puche brillante y por último tenemos podemos hacer que esto funcione con lo que es una de cuatro y ya no trae ninguna especie de pues de un chequeo de cuadrado de chequeo cuáles son las estampas que trae las que va llenando eso no lo trae así que pues en este álbum no tenemos lo que es esta opción de tacharle lo que ya tenemos ahora abrimos lo que son los sobrecitos bien pues checamos a ver qué es lo que tenemos aquí en en cuanto a lo que es la calidad en cuanto a lo que es cantidad de estampas viene muy pegado viene casi sellado aquí donde está el límite del sobre así que para los niños yo creo que los pequeñitos si van a requerir que les ayude ahí algún adulto bueno al menos ellos lo abren todo ahí destrozando lo que es el sobre no entonces a lo mejor se pueden llevar entre los dedos entre las tijeras lo que es una parte de la estampa y eso es y ya saben que es dramático eso es malo malo bueno pues aquí tenemos ya las estampas lo que trae trae normales o regulares una dos tres cuatro regulares y esta que es una especie de prisma un prisma de conecting bueno eso es lo que trae por sobre vamos a ver si los demás también lo traen igual bueno vamos a abrirlo de esta manera ahora sí más fácil y sin mochar ahorita checamos también un sobrecito para que vean como viene y también chequen que cuando quiten los las estampas que ya lo retiraron totalmente luego se queda alguna que otra estampa ahí pegada viene esta que también es una especie de metálica viene un poquito madureza esa también por personaje y después viene una regular que es esta que está aquí otra que es prisma de ella viene sony tan bonitas algunas de ellas se ven muy bien esta es regular entonces varía varía dependiendo que es lo que trae los sobrecitos son iguales todos traen la misma imagen en los de spiderman o marvel a veces cambian la imagen de sobre aquí vienen idénticos los sobrecitos vienen iguales entonces no no le cambiaron nada viene siendo igual bien vamos a abrir otro más el tercero y pues aquí tenemos miren como verán vienen se pega uno por ahí el último está bien está casi pegado ven entonces si no tienes cuidado y abres una caja completa luego por la rapidez o por quererlo hacer se te quedan ahí pegados por quererlo hacer rápido no sabes que se quedó una estampa ahí miren aquí hay otra metálica también están bonitas para los chiquillos se emocionan aquí este ya no salió repetida jajaja que rápido y bueno pues aquí vienen otras más regulares y esta que también es prisma y que es este connecting y por último esta más entonces cada uno de los sobres pues trae 5 5 estampas y pues ahorita vamos a ver la cantidad de estampas que eran porque no lo mencioné aquí están regulares regulares tienen buena calidad de imagen todas son acabado así este acabado brillante que reflejan o sea está bien otra más de 4 connecting o de 3 aquí tenemos otra regular bien vamos a checar entonces trae 148 148 estampas las que deben de ser así que si si va a estar complicado para los chiquillos que lo junten ya que luego vienen muchas repetidas y aquí tan solo en este álbum que trae 5 pues ya juntaste 20 pero ya vieron que me salió una repetida entonces eso ya es cada quien si quiere comprar la caja completa que me imagino que el sobre van a dar en 20 25 pesos y pues para que lo complete necesitan comprar una caja y media o hasta dos cajas y más aparte si tienen repetidas cambiarlas bueno pues por 89 pesos es lo que te llevas todas estas estampas junto con lo que es el álbum regular pasta suave coleccionable de panini ya saben si los chiquillos quieren entrarle a esto pues si es una compradera de sobrecitos y entonces si le vas a invertir hay una buena cantidad recordemos que estos también tienen la opción de que puedes obtener las que te faltan enviando un correo a lo que es la página de panini esta es la parte de atrás de las estampas como podrán ver también vienen bonitos en gris esto no gris todas son pegatinas o sea las despegas de aquí mismo y este y ya están listas para pegar como esta que tenemos aquí es la 11 yo no tengo uñas pero siempre batallo verdad pero pues ustedes que siempre tienen uñas no son nerviosos como yo pues los pueden rápidamente despegar miren nada más así está bien y ya esta la pegas donde va vamos a ver dónde está la 11 aquí está si esta que viene siendo 11 va en este lado aquí la pegas en la página número 3 bien pues por mi parte es todo espero les haya agradado lo que fue este unboxing para los que me pidieron principalmente que lo checara pues viene de esta manera gracias por estar aquí les recuerdo que la ficción está en nuestras manos y desde Tampico Tamaulipas México les mando unos abrazos poderosos